A casi un mes de su partida, finalmente, se supo qué fue lo que verdaderamente pasó, el pasado 9 de abril, un comunicado del palacio de Buckingham dejaba conmocionado a todo el pueblo británico y al mundo. El duque de Edimburgo había fallecido en su hogar, a tan solo dos meses de cumplir los 100 años, el comunicado publicado por el vocero de la familia real anunciaba que la reina Isabel, triste y desolada, despediría los restos de su amado esposo el día 17 de abril, día en el que se verían las caras por primera vez con el príncipe Harry luego de los escándalos del fenómeno. Así, solo el fallecimiento de alguien de la familia podría haber tendido el puente entre una familia agrietada por la monarquía y la presión social. Finalmente, ha sido el turno de Felipe de Edimburgo de poner los parches entre el clan de los Windsor, dejando una herida irreparable y, a la vez, un puente de paz. A través de un informante, el medio británico de Telegrafa accedió al acta de defunción de Indicaría cuál habría sido el motivo por el que se produjo el fallecimiento del duque de Edimburgo. Sin lugar a dudas, su edad avanzada de 99 años fue una gran variable a considerar, siendo esta la principal causa junto con una afección cardíaca que lo obligó a realizarse una intervención quirúrgica. Es común ver que muchos miembros de la realeza disfruten de una longeva vida y, en ese sentido, el esposo de la reina Isabel no tenía de qué quejarse. Había estado mucho tiempo activo, incluso después de haberse retirado de las fuerzas. Era una persona amante de la naturaleza, de la milicia y de su familia, lo cual se vio reflejado en la emotiva despedida el pasado 17 de abril. En el año 2018, participó de la remodelación del buque, Britania, teniendo 96 años, siendo ahora el próximo monumento a construirse sólo que ya no llevará ese nombre, sino el de Príncipe Felipe. El eterno legado de un hombre que supo ser sombra y luz al mismo tiempo, será recordado por siempre en todos los corazones de los británicos. Es imposible mencionar el apuro que ha impuesto este repentino descenso en toda la monarquía, ya que por más que los miembros de la realeza insistan en cuidarse, la mortalidad es algo que compartimos todos, incluso los de sangre azul. William Shakespeare decía que el verdadero rey de los animales era el gusano, ya que se comía tanto al mendigo como al monarca. ¡Cuánta sabiduría en una sola metáfora!